La provincia de Cocle ya tiene su representante. El estudiante Ignacio Vásquez del Centro Educativo Santo Domingo se alzó con el primer lugar de la final regional del concurso nacional de oratoria Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2015. La gran final se realizará el próximo domingo 15 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa y será transmitido en una gran cadena de radio, televisión e internet.